Llevamos dos meses preparándonos para este momento. Si no has visto todos los videos que yo he puesto en el playlist de Cashflow, te recomiendo que vayas allá y le des una miradita uno por uno para que ustedes puedan ver de lo que estamos hablando y cómo tú puedes generar Cashflow a través de los mercados financieros. Ahora, algo importante es que dentro de todos estos videos yo te enseño cómo se puede llevar una cuenta de $1,000 a $25,000 con las diferentes estrategias que nosotros utilizamos dentro de Infusion Investment. Claro, algo bien importante que tienes que tomar en consideración es que esta es una estrategia que utilizan muchas personas porque el rendimiento no es tan alto, pero es consistentemente junto a la probabilidad que es muy, muy, muy alta. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar este video. Para poder explicarte todo, en este video se llama venta de prima. En este video explico lo que es una venta de prima. En el próximo video te enseño también a escoger un contrato de venta de prima. Al final hablamos sobre el tape reading en peras y manzanas para que tú puedas entenderlo y saber en qué dirección te puedes mover. Y por último, en este otro video enseñamos las estrategias que tú puedes aplicar utilizando la venta de prima. Y tú me dirás, Víctor, ¿pero para qué funciona todo esto? ¿Para el Cashflow Bootcamp? Oigan, sí, mantente conectado a este video porque te voy a estar enseñando monumentalmente lo que estará pasando en el Bootcamp Cashflow. En este Bootcamp Cashflow vas a estar aprendiendo qué es la venta de prima, cuántas formas existen para hacer dinero, qué es el icebreaker zone para poder trellar las ventas de prima, cuál es la estrategia más rentable de la venta de prima, cuáles son las estrategias básicas y avanzadas para tú poder vender prima en los mercados financieros, cómo gestionar el riesgo y cómo hacer hedge. Y por último, ¿cuál es la mentalidad del juego del Cashflow? Y esto es bien esencial para poder llevar esas cuentas al próximo nivel y esa es parte de lo que nosotros queremos que ustedes vayan aprendiendo dentro de este Bootcamp. Si ya estás suscrito al curso, felicidades y bienvenido al curso de Bootcamp de Cashflow. Así que nos vemos el 17, 18 y 19 de julio, donde vamos a estar aprendiendo toda esta estrategia. Espero que les haya gustado, espero que poderlos ver allí, disfrutarlos un montón y sobre todo aprender bastante. Nos vemos en el próximo video.